Hola, buenas tardes. He leído los cuadernos de la seguridad en tiempos de pandemia. Me han parecido muy interesantes. Creo que pueden ayudarnos a realizar mejor nuestro trabajo. Estemos en el puesto que estemos, nos dan unas pautas bastante bien explicadas acerca de lo que tenemos que hacer en cada momento. Y recomiendo a todos los compañeros que estén en el puesto que estén, que le echen un vistazo, que se puede tomar lecciones de estos escritos. Un saludo y buenas tardes. Y buen servicio a todos. Hola, saludos a todos. Estoy aquí para presentarles este manual que va a hablar de cuatro cosas importantes y fundamentales. No solo se va a hablar sobre los EPIs, los equipos de protección individual, sino también de un apartado que es de legislación. Toda la legislación que acompaña esa protección individual de cada uno de los vigilantes de seguridad o de cada uno de los trabajadores, ya sea también funcionarios públicos, porque es un manual que está abierto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicas, policías locales y, por supuesto, dirigido especialmente también a los vigilantes de seguridad y a lo que es el sector de la seguridad privada. Por toda la información que nosotros recibimos como formadores, nos damos cuenta de que la demanda de los vigilantes de seguridad es que no tenemos formación acorde a nuestro puesto de trabajo. Las materias que se nos dan no tienen nada que ver con nuestro puesto de trabajo o que también otra de las quejas, porque esto es un cúmulo de quejas, es que la formación que se nos da es anticuada y no está adaptada a los nuevos tiempos. En este manual está adaptado a los tiempos, no solo en equipos de protección individual, sino también en aspectos también de legislación y aparte de los equipos de protección, son los aspectos sanitarios, que son muy importantes, sobre todo en la época en que estamos viviendo, los aspectos sanitarios y, por supuesto, no olvidamos los protocolos profesionales, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. O sea que, resumiendo, tenemos equipos de protección individual, tenemos los protocolos sanitarios, los protocolos profesionales y, por supuesto, la legislación que acompañe a todo lo que es la seguridad, que el vigilante de seguridad, del profesional de la seguridad, sea público o privado, cuando desarrolla su trabajo en su puesto de trabajo. Este manual, por supuesto, como estamos viendo aquí, empieza hablando de una jurisprudencia y, por supuesto, dentro de lo que es la jurisprudencia, está hablando ya de sentencia del Tribunal Supremo. Cuando hablamos de los EPI de equipos de protección individual, no solo estamos tratando, bajo el punto de vista de los tiempos sanitarios que estamos viviendo, sino de todos los equipos de protección individual. Y es un manual que está totalmente rodeado de fotografías y de explicaciones sobre la utilización, manejo, protección, tanto a nivel jurídico legal como sanitario y los protocolos profesionales. Lo que le estoy enseñando ahora, este cuaderno que estamos viendo ahora es específico para la definición de lo que son los equipos de protección individual a nivel sanitario o a nivel de protección total del profesional de la seguridad. Por eso no solo hablamos del aspecto sanitario, sino también del aspecto de protección. El vigilante de seguridad desempeña sus funciones en su puesto de trabajo de vigilante de seguridad. Eso no quiere decir que por llevar un equipo sanitario pues se deba de estar desprotegido de su equipo habitual de protección. Y eso es lo que estamos viendo aquí en estas imágenes y la explicación de todo detalladamente del equipo de protección que debe de llevar ese vigilante. Por ello entramos en este mundo en este mundo de los equipos de protección individual que a algunos le podrá parecer a lo mejor demasiado equipo y a otros no, pero eso dependerá de la función de seguridad ciudadana que haga el vigilante de seguridad. Además, como he dicho en un principio, este manual está abierto para las fuerzas y cuerpos de seguridad y no está prohibido entre otras cosas tampoco que el vigilante de seguridad vaya desprotegido o no tenga que utilizar algún que otro equipo. Sabemos de que hay muchos servicios que ya no solo se lleva el chaleco antibalas o el chaleco antipinchazos y anticortes, sino que en servicios como de eventos o de espectáculos los vigilantes de seguridad también llevan su casco de protección y por supuesto también por qué no llevar pues cualquier otro tipo de refuerzo en protección, ya sean rodilleras, coderas o espinilleras para proteger al vigilante de seguridad en su actuación, proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o proteger a las policías locales o policías autonómicas durante el desarrollo de su profesión. No olviden de que este es un manual general que sirve para todos y no es que sea una cosa exclusiva del vigilante de seguridad como tampoco es exclusivo de las policías. Por supuesto, cuando hablo de la seguridad privada me refiero a toda la seguridad privada, a los vigilantes de seguridad y por supuesto no olvidamos al guarderío, sirvase aquí como ejemplo. Como tampoco olvidamos los dispositivos de control, no olvidamos de lo que son por ejemplo los medios de protección no letales o lo que se llaman armas no letales como estamos viendo aquí. Por supuesto, tampoco dejamos atrás los tipos de contención o los medios de contención, pero no solo que hablemos de que existe, sino explicamos cómo es el uso o para qué es el uso de cada uno de ellos. Esto es lo que no te enseñan en los centros de formación y esto es lo específico, lo que tiene este manual es que te lo estamos explicando adaptado, actualizado para tu puesto de trabajo y te estamos contando lo que no da tiempo de contar en los centros de formación masificados. Por supuesto, seguimos con los medios de control, todo tipo de defensas, de tamaño, de longitudes, sean prohibidas o no para unos cuerpos o sean permitidos para otros cuerpos, los tasers de todos los sistemas de protección, sean las bolas o sean cualquier bastón policial que utilice tanto en seguridad privada como en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por supuesto, en los dispositivos no letales no vamos a dejar atrás desde las pelotas de goma o otros proyectiles que se están utilizando en la actualidad, así como son bastones eléctricos, taser, en fin, etcétera, etcétera. Y luego ya por último, pues entrando ya en lo que son pues los equipos letales, ya sean, volvemos a repetir, ya sean para las fuerzas y cuerpos de seguridad o sea para la seguridad privada. Recuerden que la licencia de arma del vigilante de seguridad sirve para cualquier tipo de arma que autorice el Ministerio del Interior a utilizar. Por eso hay vigilantes de seguridad que hacen protección de buque y utilizan armamento de guerra. Y sin dejar atrás, por supuesto, las armas reglamentarias básicas del vigilante de seguridad, bien sea la escopeta o bien sea el revólver. Bueno, para no extenderme mucho estamos hablando de un manual el más completo que existe hoy en día en el mercado realizado por expertos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Concretamente este manual está realizado por el subinspector y gran amigo nuestro el señor Don Indalesio que es su inspector del Cuerpo Nacional de Policía y que aparte de toda la experiencia que tiene dentro del Cuerpo Nacional de Policía es instructor policial pero al mismo tiempo es instructor de seguridad privada con más de 30 años de experiencia. Así que te estamos recomendando un manual hecho por profesores del sector de la seguridad que están en activo como puede ser mi caso en lo que es la seguridad privada y que son varios ojos y varias mentes diseñando el más actual manual que hay en el mercado donde no solo sirve para personal operativo de seguridad sino sirve también para profesores y centros de formación y eso lo podéis conseguir aquí en Trenin Táctico centro de edición de temarios y manuales que hemos realizado moderno actual y que toda la información que vas a encontrar aquí ya te vuelvo a decir no lo vas a encontrar en ningún otro manual porque esto está hecho por gente apasionada de la seguridad por los apasionados de la seguridad y donde está toda la información necesaria actual y que hoy en día debería de usarse en todos los puestos de trabajo y este es solo el primer manual que estamos hablando de los EPI de los equipos de protección individual pero este manual completo consta de cuatro tomos como hemos dicho al principio ahora aquí solo hemos descrito el de equipos de protección individual te lo vas a perder si quieres complementar tu formación si quieres dar el salto que necesitas si eres por ejemplo mando intermedio o si eres vigilante de seguridad y de verdad quieres hacer una carrera dentro del sector te falta ese impulso esa chispa ese impulso de formación que estos manuales te van a dar y que al final esto es una primicia también que estamos haciendo si adquieres el manual completo con los cuatro apartados que hemos dicho el apartado sanitario el apartado jurídico y como honor que estamos hablando aquí presentando ahora que es el de equipo de protección individual si sigue todo el manual completo al final tenemos una sorpresa preparada que es poderte certificar en esos conocimientos y eso va a ser una catapulta para tu carrera profesional claro esto solo está reservado para aquellos que de verdad quieran crecer dentro de su profesión porque te va a servir sobre todo para poder tener la seguridad de lo que estás haciendo es correcto porque tienes la información la información es poder si tienes la información sabrás con esa información dirigir a un buen equipo de trabajo y esta información te la va a dar este temario hecho por ya te digo por profesionales con de tanto de la fuerza y cuerpos de seguridad del estado como del sector privado con más de 30 años de experiencia en el sector te lo vas a perder de